Bueno, señores, vamos a hacer un análisis que básicamente la parte nodal la va aquí a abordar Mario Herrera, pero tiene que ver con Leonel y Danilo. Generalmente, el relato que se tiene, y muchas veces habla la realidad, porque el presidente Medina ha dicho en mítines y eso que la alianza que tiene de Rescate RD con su ex compañero de partido, Leonel Fernández, así como con otras organizaciones, incluyendo el PRD, es una alianza rara. Una alianza rara porque se trata de preservarse, de preservar de alguna manera la supervivencia del partido o de cualquiera de esos partidos y como que saber quién es que va a liderar la oposición. Esto podría tener otras lecturas, más allá de que Danilo y Leonel tienen diferencias personales y que básicamente ese es el problema, ese es el meollo del asunto y es lo que no permite que cuaje esta alianza. Es como lo que se va a plantear a continuación, es una suerte de negación a lo que ha dicho, por ejemplo, Luisín Jiménez, una forma muy divertida, muy, muy, de verdad, que a mí me pareció muy hilarante, eso de que Danilo Medina haría lo que fuera por ver perder a Leonel Fernández. Aquí hay una vuelta de tuerca al relato y Mario Herrera nos va a decir. Mira, oye lo que yo pienso, y atención aquí a los que siguen la política, la real política como le decimos no me la ingana. Que para mí es la única política, la gente habla de real, pero la política se ejerce sin moral. Y tratando de ver más allá de la curva, aquí se ha hablado mucho de la batalla de Egos, entre Leonel y Danilo, que esa batalla de Egos llevó al PLD a perder el poder y la hegemonía que tenía en el 2020. Ustedes saben que tanto Leonel como Danilo hicieron todo lo que tuvo en sus manos para obtener su victoria. Danilo calculó que podía ganar en el 20 sin Leonel Fernández. Y Leonel Fernández hizo lo posible por contrariar a Danilo haciéndolo perder. Fíjense que yo lo he dicho aquí, lo hemos debatido, que primera vez en la historia, y no creo que se repita, vemos a un presidente de un partido en el gobierno hacerle una manifestación, una huelga, una huelga a su propio gobierno. En el caso de Leonel, siendo presidente del PLD, le hizo una huelga al gobierno del PLD en el Congreso. Sin embargo, Danilo calculó, bueno, independientemente de que no contemos con la figura y el apoyo de Leonel, con Gonzalo podemos ganar. Y por eso vaticinó que lo que pasara en la municipal era un reflejo de la presidencial para empoderar la figura de Gonzalo, que tenía dificultades, con una demostración de músculo del partido más grande que tiene el país, el PLD. ¿Qué pasa? Danilo ni nadie previó la suspensión de las elecciones. O sea, suspensión de las elecciones afectó al partido de gobierno porque la gente responsabilizó al PLD y a Danilo Medina de la suspensión. ¿Qué sucede? Dicho esto, dicho esto, la gente le ha atribuido a la división de Danilo de Leonel y a la batalla de sus egos el hecho de que el PLD perdiera todo el poder y que ese ego todavía continúa hoy en día, un periodo después fuera, y que por ese ego de ellos dos no se articula una alianza real de la fuerza bochista o peledeísta para poder enfrentar al gobierno. Y yo digo aquí, miren, lo que yo vislumbro es que más allá de la batalla de egos entre Danilo y Leonel, yo pienso que hay un temor a Luis Abinadero, y un temor no porque Luis sea temible per se, sino por lo que ha construido y lo que representa hoy en día ante la sociedad dominicana. Ustedes ven las encuestas, que independientemente de que la gente siente que el país está muy inseguro de que la inflación los arropa, de que la economía no es buena y de que no puede obtener empleos más allá o por lo menos equipararlos a como estaban antes del tema situacional de salud aquel, aún así dicen no, pero seguimos votando blanco. O sea que la oposición no ha podido hacer una reconexión, una reivindicación con la población para que vuelva a confiar en ellos. Entonces, viendo eso, interpretando eso, más que el ego de ellos para unirse, yo pienso que es todo lo contrario. Yo pienso que ya se ha ponderado. Yo estoy convencido de que si Lionel y Danilo entendieran que limando perezas, as perezas, y haciendo una unidad, un bloque notario real para competirle al partido de gobierno, pudieran ganarle, ya se hubiesen unido. Ya se hubieran unido, independientemente de las diferencias que tengan, porque no es verdad que ni para Lionel o para Danilo un gobierno que no sea del PRM, que sea del PLD o de la Fuerza del Pueblo, sería más indulgente para con ellos y con su militancia, no, de su cúpula, que un gobierno del PRM. Y lo doy tan claro de eso. Ahora bien, para mí, ¿cuál es el temor? El temor es que si real y efectivamente se unifican, si esa cúpula elimina las diferencias que tienen y deciden unirse realmente en contra del candidato a la reelección que es el presidente de la república, y aún así el presidente se impone y le gana, esos dos líderes no tendrían en contra que desaparecer del escenario político. Y para mí ese es el temor. El temor es, de la oposición del PLD, de la Fuerza del Pueblo, es unirse realmente, ir unidos, y aún así, no derrotar a Luis Abinadera y el PRM. Es el temor. No porque no puedan batallarlo electoralmente, sino en la real política. Porque yo he notado una especie de resignación o de cobardía, como tú quieras interpretarlo, de la oposición, ante los errores del PRM. Yo recuerdo que el PRM, a estas alturas, para las elecciones de 2020, estaba denunciando asuntos de corrupción, denunciando tráfico de influencia, denunciando compra de dirigentes, denunciando todo. Betañaba el gobierno, estaba Paliza, Faride, todo el mundo denunciando. Y el propio Luis. Esto es un abuso en contra de la reelección, hablando y todo. Y el PLD yo lo veo ausente. ¿Ausente? Mira cómo el gobierno, a la oposición, le restringe el presupuesto, por ejemplo, le dio 0.25 y ellos han ido, ¿a dónde? Al tema jurídico, a presentar eso, a batallar. Una respuesta, para mí, cobarde, denunciarlo. Vamos al debido proceso, a la institucionalidad, vamos a denunciarlo jurídicamente. Coño, usted está dejando el pleito político a la justicia. Ante una acción evidentemente política, de ahogarlo presupuestariamente. Cobarde, para mí. Usted debió salir a hacer una manifestación con su gente. No al gobierno, porque el gobierno tiene que darle. El gobierno no se va a mostrar indulgente a la oposición. El gobierno está haciendo bien ahogar la oposición y darle en la madre a la oposición. Usted tiene que reaccionar, porque cuando el PLD estaba en el gobierno, ¿qué hacía con la oposición? Le daba en la madre. Entonces, se supone que la oposición debió ponerse del lado de la población y que la población le compre el discurso. Ahora, si usted entiende que la población no le va a comprar el discurso, algo mal está haciendo. Porque es evidente que el gobierno se le está imponiendo. Es evidente que lo está ahogando económicamente cuando no le da los recursos. ¿Y por qué la oposición insiste en reclamarle al gobierno y no le reclaman a la Junta? Porque la Junta tiene que entregarle ese presupuesto. Por ejemplo, ¿cómo es posible que ante el tema haitiano el país esté genuflexo y la oposición esté hablando de otras cosas? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Ito Bisonó duró cinco años diciéndole al gobierno del PLD que era un abuso el precio de los combustibles, el aumento de los combustibles de una semana, y el PLD dijo, no diga esta boca es mía? Yo recuerdo que la primera dama y el propio presidente de la república todos los fines de semana decían, decían, vamos a hacer una campaña no eche combustible como reclamó. ¿Te acuerdas? Medio tanque. Claro, claro. Medio tanque. Medio tanque para reclamar eso del lado de la población que pagaba un combustible alto. Y el PLD está bien, gracias. Cuando le hacen algo, van y se quejan, como el niño que lo cocotean en la escuela, en recreo. Y va y se queja con la mamá. Ay, me está dando golpe. La persona, ay, me dieron en la cabeza. Coño, defiéndete. No busques pelea, pero que te da, dale para atrás. Entonces, cuando la población ve una oposición así, dice, no, esta gente no quiere pelear, esta gente no quiere ganar, esta gente están vencidos. Y yo reitero, cuando tú ves eso de la oposición, no es verdad que la población se le va a sumar a eso. Yo nunca he visto, nunca, en lo que tengo de vida he visto, o he leído, o me he enterado, ni siquiera en las más asuadas historias de series, de películas, que la población sigue a un líder cobarde. Nunca lo he visto. Un liderazgo cobarde no se sigue. Se sigue un liderazgo valiente, como hizo Lionel cuando enfrentó su propio gobierno en el Congreso. Como hizo Luis cuando hizo la manifestación y se unió a la marcha, y se expuso a que lo repudiaran como lo repudiaron Melimel en su momento, frente a la Junta. Eso es lo que yo he visto. Ahora, a un liderazgo cobarde, que tiene miedo a alzar la voz para que no caquen, que tiene miedo a expresarse, porque si no le sacan un expediente, usted tiene que jugársela, hable. Tiene miedo que le hagan un expediente de la justicia. Ah, pues usted debe algo. Y si no debe y no habla, es un cobarde. Entonces, con esa cobardía no van a parte. Entonces, yo soy de lo que pienso, y soy reiterativo en esto, que me dediquen lo que quieran, de que más que el ego de esos dos líderes, es el temor a ser vencidos, si deciden real y efectivamente enfrentarse a Luis Abinader y al gobierno del PR. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en eso de que estratégicamente no les conviene ir unidos, porque van a estar, digamos, descubiertos, van a estar al descubierto, no van a tener nada que justificar cuando sean derrotados y van a ser borrados del escenario electoral. Y para el gobierno, para Luis Abinader, sería un regalo, porque les saldría un dos por uno. Ahora bien, yo creo que sí, Mario, siguen los resquemores. Creo que hay resquemores, creo que hay diferencias que tienen Leónel Fernández y Nadine Lomedina, y de alguna manera eso pesa. Ahora bien, hay que reconocerlo. En este escenario que se está dando de la lucha entre la oposición por permanecer en el segundo lugar, tengo nuevamente que admitir que Danilo Medina ha sido muy buen estratega, ha sido muy buen estratega y uno solamente tiene que tener como muestra cuando se va al campo de batalla. El campo de batalla fueron las municipales. ¡Ay! Están esos voceros adeptos al gobierno. ¡Ay! Que perdieron todo. ¡Mira cómo se han humillado! El Pelé quedó en segundo lugar, señores. Mientras se averigua el caso y aunque en los sondeos salga a ver con un nueve, la segunda fuerza de este país es Danilo Medina y sigue siendo el hombre que ahora mismo es como el Leónel del 2020. Tiene una llave, tiene la llave para decidir lo que va a pasar. No en la presidencia, sino en cómo va a quedar la oposición y creo que ese es un caso interesante de analizar. Ese sería otro tema. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo.